¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Rodas, director de la Feria Internacional del Libro de Shell. Excelente. ¿Nos podría brindar detalles sobre esta gran actividad que se viene en el próximo año? Sí, estamos muy contentos de realizar ya esta séptima edición dedicada a la antropóloga quetzalteca Irmalicia Velázquez Nimatú y también al Fondo de Cultura Económica de México que cumple 90 años de fundación. Este año vamos a realizarla acá en el Parque Intercultural de Quetzaltenango debido a que la feria ha crecido bastante y tenemos más de 35 editoriales y librerías que van a estar con nosotros y más de 50 actividades que vamos a realizar durante los 4 días que dura la feria empezando el día jueves 13 de junio y finalizando el domingo 16 de junio del presente año acá en el Parque Intercultural. Pues son bienvenidos y bienvenidas. La entrada es totalmente gratuita. También las actividades son de índole gratuita. Así que pues los invitamos a que nos puedan visitar. Hay actividades para toda la familia. Igual que los libros pueden encontrar de cualquier clase. ¿También caber? ¿Se puede hablar de otras actividades? Disculpen, no la escuché. Ah, sí. El día jueves vamos a tener un horario especial debido a otro evento que se realiza acá en el Parque Intercultural. Así que estaremos de 10 de la mañana a 6.30 de la tarde. Y el día viernes y sábado estaremos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y el día domingo que finaliza la feria estaremos de 10 de la mañana a 4.30 de la tarde. El día jueves a las 10 de la mañana se realizará la inauguración. Así que pues los invitamos para que nos puedan acompañar a este magno evento. A ver, ¿esaltar también pues las personas que viven en diferentes lugares para poder ser parte de esta feria? Sí, logramos hacer una gestión en conjunto por ejemplo con el Consulador de México que nos va a ayudar con la visita del maestro Baltasar Brito que estará impartiendo algunas conferencias, presentaciones de libros. También vienen algunos amigos de Ecuador, de El Salvador y de Honduras que nos estarán visitando. Y pues estarán presentando tanto libros como conferencias y dando algunos talleres. Así que hay que aprovechar que vienen estos escritores acá que es el Tenerango para que la población se acerque y pueda participar en los distintos eventos que ellos estarán realizando. ¿Venta de libros también, no? Sí, justamente la expoventa estará realizándose en paralelo a las actividades. Le comentaba, son más de 35 editoriales y librerías las que estarán acá con nosotros, tanto locales, nacionales como internacionales. Y habrán libros para todas las edades, para todos los gustos, así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.